Los deepfakes al servicio de la ley, Francia prohíbe anglicismos y Netflix sale de Rusia. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 31 de mayo de 2022. Amazon envió un correo electrónico a sus clientes para informarles que dejará de soportar cámaras de seguridad CloudCam el próximo 2 de diciembre. Amazon proporcionará una cámara Bling Mini como reemplazo de manera gratuita y el CloudCam Key Edition también podrá obtener un eco de cuarta generación para conectarse con cerraduras inteligentes completamente gratis. Mientras tanto, en Francia, oficiales del país continúan con su lucha por preservar la pureza del idioma y prohíben el uso de palabras como Pro Gamer, el cual sería reemplazado por Jouer Professionnel, así como Streamer y en su lugar se usará Jouer Animateur en directo y eSports pasaría a conocerse como Jou Video de Compétition. Mientras que no está prohibido el uso de los anglicismos por parte de los ciudadanos franceses, los trabajadores de gobierno no podrán usarlos y el propósito de estas prohibiciones es permitir a la población comunicarse más fácilmente. A quien sí le deberían de prohibir tratar de pronunciar cosas en franceses a mí. En Holanda, la policía local está usando deepfakes para tratar de resolver el asesinato del joven Sedar Soares, quien falleció en un tiroteo en 2003 mientras jugaba con sus amigos en la nieve. El caso sigue abierto y las autoridades usan un video en donde representan al muchacho como si continuara vivo mientras solicitan información sobre el crimen. En su momento se capturó a un sospechoso con antecedentes penales, fue condenado a 15 años de cárcel, pero en 2006 ganó una apelación y fue liberado después de que varios testigos se retractaron de sus declaraciones. El rumorado visor de Apple con RealityOS vuelve a la discusión gracias a que apareció en un registro de nombre de marca. Esta no fue llenada oficialmente por Apple, pero es una práctica común que las compañías grandes registren trademarks con otros nombres para poder mantener anonimato. Previamente Bloomberg había reportado que el visor se lanzaría para finales de 2022 después de su presentación en la conferencia para desarrolladores de la manzana mordida, pero es probable que haya retrasos ocasionados por complicaciones en su desarrollo. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Rusia los suscriptores al servicio de streaming más grande del mundo han perdido acceso al mismo. Tanto el sitio como la aplicación de Netflix ya no están disponibles desde el viernes pasado, y un portavoz de la gran N roja confirmó que los usuarios no tendrán acceso al servicio. Y declaró este lunes a AFP que esto es la culminación de nuestra retirada del mercado ruso, anunciada hace dos meses. La salida del mercado ruso implica una pérdida de 700 mil suscriptores de paga con los que contaba la empresa antes del conflicto de Ucrania. Bueno, esto es una crónica de una muerte anunciada o de una salida del mercado anunciado. Aquí ya hemos reportado que distintas empresas de tecnología, que es lo que nos es pertinente en este programa, han tenido distintos bloqueos desde no ofrecer sus servicios o enviar productos. Ya vimos que, por ejemplo, la escasez de chips los ha afectado en Rusia ya de una manera distinta, ya que, por ejemplo, para elementos como los tanques de guerra han tenido que utilizar chips de electrodomésticos, como lavavajillas, por ejemplo, y de refrigeradores. Y en este caso, pues bueno, ya se había establecido un bloqueo del servicio de streaming. Distintas compañías de Hollywood, distribuidoras de películas y de cine, pues no están mandando sus películas allá. Ya habíamos reportado que gracias a la piratería y al hecho de que se pasó una ley para indicar que ya no es ilegal el descargar películas y proyectarlas, ahora sí que la piratería en todo su esplendor, pues en Rusia no tiene ninguna penalización. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Vimos que Netflix tuvo precisamente una caída en el mercado internacional. No llegó a tantos suscriptores, pero fue precisamente gracias a esta salida del mercado ruso que estos 700 mil, pues bueno, son 700 mil suscriptores que estaban como que en stand by en lo que avanzaba el conflicto, el cual al parecer no tiene un fin próximo. Yo creo que estamos repitiendo algo la fórmula de lo que pasó en Crimea, pero pues bueno, esta es una pérdida para Netflix, pero es una pérdida que ya estaba anunciada y que a final de cuentas ellos ya tenían contemplado. Cabe destacar otro detalle. A final de cuentas, Netflix tiene mercados más importantes en otras partes, por lo cual efectivamente es una pérdida, pero no es tanto cortarse un brazo, cortarse una mano, sino que es como cortarse un par de dedos de una mano, precisamente por el nivel que tenían ellos de penetración dentro del mercado ruso. Ellos mismos han dicho que no eran uno de sus mercados más importantes, han buscado crecer mucho en la India. Recordemos que ahí ya han lanzado distintos planes, precisamente por ejemplo, para ver tus series y tus películas desde tu celular de una manera más económica. Y pues bueno, ya están dando algunos tropiezos con cómo están aplicando sus políticas en el resto del mundo. Lo platicamos en el programa de ayer, precisamente como en lugares como en Chile y en Perú, pues como que no saben exactamente cómo insistirle a las personas que paguen en caso de que tengan otras personas que usan sus cuentas fuera de sus mismos hogares. Es algo que no han logrado clarificar. Sin embargo, recordemos que hoy por hoy Netflix sigue siendo el servicio de streaming que tiene más representación a nivel mundial y que tienen más producción a nivel internacional. Mientras que Disney ha estado avanzando a pasos agigantados, cada avance con una suscripción de Netflix implica que están perdiendo dinero. Netflix estuvo manejando ese modelo también durante bastante tiempo. Siempre se enfocaban en desarrollo y en creación de contenidos, en comprar más lugares, en básicamente estaban reinvirtiendo en el negocio para crecer. Y pues bueno, también esto es algo que los manejos de pérdidas van a llegar a todos los servicios en este proceso que es de consolidación. Yo para nada creo que vayan a desaparecer del mundo. Son a los que les están afectando primero las medidas, como el contenido de suscripciones, porque pues bueno, ya es muy caro tener 8 o 10 planes de streamings, sobre todo cuando la oferta pues es muy variada y uno puede pues cancelar un mes uno e ir migrando a los demás. Pero bueno, esto es algo que ya sabía Netflix que iba a hacer con su salida de Rusia. Obviamente esperan poder regresar allá, pero pues por el manejo del conflicto en Ucrania y Rusia no sabemos para cuándo vaya a hacer esto. Sabemos que los bloqueos van a estar continuando para seguir ejerciendo cierto tipo de presión con los habitantes para que después ejerzan otra presión sobre el gobierno de Rusia y pues se logre acelerar la llegada del cierre de este conflicto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Ya lo hemos preguntado si ustedes son de los que cancelarían Netflix. Pero bueno, yo más bien les preguntaría, ¿verían algo de contenido original creado en Rusia tal vez para Netflix? En realidad no estoy muy seguro si hay algo creado para allá, pero yo creo que ella afectaría mucho porque pues ya no sería producción en ese mercado precisamente para nosotros los consumidores internacionales. Esta pregunta no se molesten en responderla ya que creo que es muy sosa, pero pues bueno, en su lugar puede suscribirse a nuestros programas en las distintas plataformas de podcast. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes decir dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como José Villarreal, que también nos estuvo dejando comentarios en YouTube. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un magnífico martes.